Hola Virgo, hoy es martes 2 de abril de 2019 y hay buenos pronósticos por el movimiento del planeta Mercurio y también del planeta Venus. Uno es el de las comunicaciones, otro es el del afecto y los sentimientos. En este martes sobre todo puedes aprovecharlos. Sobre todo no dejes que te envuelvan las personas de tu entorno con sus preocupaciones y problemas en cuanto a aspectos negativos que se te pueden acercar para hablar de desgracias, críticas y miedos. Aleja a esas personas de tu vida ya que no te convienen en absoluto. Sientes una fuerte atracción física hacia alguien que hasta ahora solamente te había interesado como amigo o como amiga. No ignores esos sentimientos y cultívalos porque te ayudarán a vivir un romance muy intenso y sobre todo analiza en este ciclo planetario actual de qué forma estás emprendiendo ese camino. Hay un viaje en ciernes esperando por ti. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un aumento de energía en tu plexo solar. El plexo solar, para quien no lo sepa, está en la zona del ombligo. Por eso, cuando las personas se dan un abrazo, unen sus plexos solares. Si padeces de hipertensión arterial, debes estar atento o atenta a los síntomas y tener a tu alcance los teléfonos y contactos médicos para no dispersarte ni dormirte en caso de sentir algún trastorno alarmante. En cuanto al trabajo, brillas e irradias tu magnetismo en tu sector laboral. Este martes es propicio para buscar o conseguir un nuevo empleo si no lo tienes o para lucirte en la actividad de la que ahora estés desempeñándote actualmente, pues tendrás muchos ojos puestos sobre ti. A nivel económico puedes encontrar algo que estaba perdido, recibir un regalo o una sorpresa muy agradable, aumentar tu ingreso en alguna lotería o rifa y describir una forma sobre todo tuya propia de hacer dinero. El azar también te es propicio, sigue tus sueños y corazonadas durante este ciclo que sobre todo propiciará que te sientas bien, que te sientas feliz. En cuanto al amor, el día promete muchos cambios en tu vida afectiva, tal vez decidas iniciar una relación con alguien que te atrae, pero no te precipites a dar el sí. Es bueno que recapacites antes de elegir, pero tampoco hagas esperar demasiado a los demás, todo en su debido momento. Si estás soltero o soltera, prepara las condiciones para una escapada romántica de fin de semana con alguien que hace tiempo que quizás te trae pensando día y noche. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, estable y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar es la energía dinámica que surge del encuentro con una persona muy entusiasta y positiva. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tus intereses primarios por estar ocupándote de algo irrelevante. Y cuidado con la desconfianza y asumir una actitud precisamente de eso, de temerosidad ante las cosas. De todas formas, tú como Virgo no eres un signo muy temeroso, eres un signo muy valiente y por lo tanto te sentirás genial. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante te sientes que puedes con todo, que verdaderamente el perfeccionismo se impone y por lo tanto, como siempre te digo, el cielo es el límite para ti. Así que estudia y haz las cosas como tienes que hacerlas, porque el éxito está garantizado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día estable, divertido, feliz y muy creativo. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries se potencia la determinación propia y sobre todo te ayuda a entender algunos conceptos quizás que se te escapan de algo que tengáis en común. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy con Cáncer sientes que la vida fluye, que todo es perfecto, que todo es maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. Hasta mañana.